hola a todos y a todas vamos a trabajar con formas accidentales que son las formas que se parecen a las manchas y para eso vamos a necesitar una hoja blanca lápices de colores lápiz negro goma tijera y un poco de pintura que esté muy diluida en agua para comenzar vamos a buscar una hoja blanca la vamos a doblar al medio y la vamos a volver a abrir por donde la línea quedó marcada vamos a recortar no quiere decir que tenemos que trabajar en dos rectángulos con que trabajen en un solo rectángulo va a estar bien pero les voy a mostrar varios ejemplos para que tengan en cuenta vamos a tomar una hoja rectangular y vamos a poner un poquito de pintura bastante diluida en agua puede ser témpera puede ser acrílico acuarelas o cualquier otra pintura que pudieron crear y que sea bastante diluida para que al tomar los extremos de la hoja y moverla se pueda ir corriendo esa mancha además de poder mover la hoja podemos soplar muy cerquita de la mancha y lograr distintas líneas y ver cómo de a poquito esa forma se va transformando cuando sabemos que nuestra mancha está lista eso solamente lo van a decidir ustedes tomé el otro rectángulo hice otra mancha para mostrar la diferencia y también cambié el color una vez que terminaron pueden intervenir esas manchas en este caso usé lápices para crear un gusonito en la mancha verde se me ocurrió hacer un jardín o un arbusto lleno de flores es importante que antes de dibujar sobre las manchas las dejen secar muy bien una vez que terminé con estas manchas hice dos manchas más sobre la cabeza de dos personajes para ver en qué se convertía su pelo en este caso dice como si fuera el otoño con hojas rojas amarillas y naranjas y después hice otra chica con el pelo verde que se me ocurrió como si fuera otro árbol pero en este caso le dibujé diferentes pajaritos como ven en el vídeo que sigue es importante que esperen y dejen secar las manchas sino cuando intenten dibujar encima se va a romper el papel porque toma humedad y hay que dejarlo secar muy bien las formas accidentales siempre nos van a dar un montón de posibilidades diferentes van a aparecer un montón de cosas distintas entonces va a depender de ustedes de su creatividad y su imaginación en qué se pueden transformar espero que les guste esta actividad les mando un beso grande y espero ver todas esas manchas pronto y ver qué ideas nuevas les ocurren chau chau